Empezamos desde las 10 de la mañana con una categoría infantil abierta para todo público, desde los 5 años hasta los 10 años. Deben venir acompañados, obviamente, de un mayor, para que incluso pueden jugar con ellos, no hay ningún problema. Va a haber rompecabezas para pintar de 25 piezas, hasta de 100 piezas, a colores, distintas temáticas y demás. Después a las 2 de la tarde empieza una categoría más para adultos, de piezas un poco más pequeñas, de alrededor de 300 piezas para adultos, hasta las 4 y media. Luego a las 5 de la tarde empieza la gran categoría de esta fecha, que es nada más y nada menos que un rompecabezas de la escaloneta. Van a poder armar, digamos, a revivir la Copa del Mundo, obtenida hace 6 meses. Y bueno, está bárbara, la verdad que conseguimos un artista de Mar del Plata, que hizo un arte espectacular, resumiendo un poco todas las escenas y todos los personajes que ocurrieron durante el Mundial. Así que van a poder venir a revivir eso. Y bueno, nada más y nada menos, nuevamente, que un día antes del Día del Padre, que es el 18, el domingo, este es el sábado, 17. Así que bueno, invitamos especialmente a los papás, que vengan con sus niños, niñas, sus hijos e hijas, mejor dicho, a armar el rompecabezas y pasar un lindo momento. En todas las categorías, el equipo, la persona que arme el rompecabezas, se lo va a llevar. Así que por un lado tenemos eso, y además va a haber sorteos, muy lindos sorteos, y premios para los primeros puestos. Así que bueno, vengan porque va a estar lindo. Están desarrollando distintas competencias en el último tiempo, evidentemente hay una buena repercusión. Sí, indudablemente en una época en la que las pantallas nos absorben tanto y nos mantienen en esta excitación, en esta cuestión inmediata, permanente. Una oferta como esta, tan sencilla, tan analógica, podríamos decir, nos propone algo distinto y realmente creo que esa es la clave, de buscar un momento de tranquilidad, de estar con uno mismo, de estar con seres queridos, con amigos, con familia. La idea es que la pasen bien, ante todo, y bueno, el que quiera venir a competir también está esa posibilidad, pero el objetivo es eso, es relajarse y pasar un lindo rato.